Fíjate, Alvarito, que hoy estoy emocionado porque en el poco tiempo que llevamos en ídolos la verdad es que ha venido gente importante, hemos tenido buenos invitados, hemos tenido al hombre que trajo a Leo Messi a España, al presidente que fichó a Cristiano Ronaldo para el Real Madrid, incluso hasta al futbolista, que nos hizo campeones olímpicos en el 92, a Kiko con ese golazo que marcó al final, pero ya te digo, hoy estoy emocionado y un poco nervioso también. Sí, la verdad que hoy tenemos, por decirlo así, al mejor entrenador de la historia de España y tenemos a una historia viva del fútbol español. Sí, porque logró una cosa muy importante, hizo felices a muchos españoles, fue el encargado de dirigir ese equipo que nos hizo felices a tantos españoles y que al final conseguimos algo que quizá no se vuelva a repetir en la historia, que es ganar un mundial, Vicente del Bosque, bienvenido a Ídolos. Sí, buenos días hombre. ¿Qué tal, cómo está? Bien, todo bien. Lo primero le tenemos que preguntar porque usted fue futbolista, fue un buen futbolista, futbolista de éxito, de prestigio, también de entrenador. Ahora que ha pasado el tiempo, que ha podido quizá reflexionar sobre ello, ¿dónde diría que fue más feliz? ¿En su etapa de futbolista, de entrenador o quizá incluso cuando estaba en la cantera, en los despachos? ¿Qué diría usted que le gustó más? Bueno, en primer lugar deciros que he sido un privilegiado el haber escogido una carrera que era mi juego de chaval, con los amigos que jugábamos en la calle, hacerla mi profesión, además alargarla como entrenador, en fin, ha sido todo un privilegio y un afortunado, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor? Lo mejor yo creo que ha sido jugar al fútbol, desde luego, pero después de eso me he sentido muy, y la etapa seguramente más enriquecedora de todas fue cuando estuve en la cantera del club, 17 años, en el club en el Real Madrid, que pensaba que iba a ser un entrenador formativo de por vida y que me sentí muy útil. Casi casi os diría que me sentí imprescindible, aunque eso suene a pedantería, pero en aquel momento, como cualquier empleado que se precie, pues me sentí muy útil en el club, en donde intentábamos captar a los mejores, traerlos a la ciudad deportiva, educarlos, formarlos, y si podía ser promocionarlos para el primer equipo, claro. Sí, porque al final estuvo, si no me fallan los cálculos, fueron 36 años en el Real Madrid, ¿no? Estuve 36 años en el club, llegué con 17 años, hasta los 53 que me fui, y tuve cuatro etapas maravillosas todas, intentar ser jugador, ser jugador luego, la etapa de entrenador formativo, y la última de los cuatro años de más eco, que fueron los años de estar en el primer equipo del Real Madrid. Bueno, don Vicente, usted y yo compartimos una faceta que yo también era delantero, mi desgracia ha sido que yo, al ser tan joven, solo he podido verle algunos vídeos de YouTube, jugar y tal, pero hay una descripción del padre de Estopa que le definía como un jugador entre Busquets y Yallaturi. ¿Del padre de? De los hermanos de Estopa. Ah, de los Estopa, ah, sí. Le definía como un jugador entre Busquets y Yallaturi, ¿cómo se definía usted como jugador? Pues un jugador que es cierto que cuando empecé era delantero, que metía muchos goles, pero que por mis características físicas y acorde a mi estilo de juego, pues fui retrasando la posición hasta que fui un centrocampista, centrocampista, así, en la posición ahí de medio centro, en fin. Bueno, intentamos hacerlo bien, tenía mis carencias, pero yo digo muchas veces que aquellos que tienen grandes facultades físicas no tienen ningún mérito ser jugador de fútbol, y yo, sin embargo, sin tener muchas cualidades físicas, pues supe sacar el máximo provecho a esas condiciones. Luego también, a pesar de tener esas condiciones físicas que usted dice, también hay una frase de usted que dijo usted que es para reflexionar, que dice, he aprendido a ser flexible, a oír de los radicalismos, a escuchar, a obedecer para saber mandar. Si no hagas lo primero, te estrella en lo segundo. Bueno, dicen muchas cosas ahí que es lo que pienso, sí, más o menos un resumen de cómo entiendo yo la profesión de la actividad como entrenador, pero también no solo como entrenador, sino también como algo de la vida, cualquier actividad. Si no sabemos escuchar, si creemos que siempre tenemos razón, si queremos imponer nuestra opinión siempre, es imposible. Eso es imposible y ahí estaremos, muchas veces hay que aceptar la opinión de los demás, aunque algunas veces disuene de lo nuestro. Y eso lo lleva adelante, y más en un vestuario donde tú debes de ser aquella persona que influya positivamente en un grupo, y si no influyes positivamente en el grupo, si te crees que eres el mejor, si no te dejas inspirar por los que tienes a tus órdenes, pues difícilmente vas a ser un entrenador de éxito. No digo que, oye, antiguamente el entrenador no preguntaba a sus jugadores qué les parecía, porque no es una cosa es que manden los jugadores, es que el entrenador debe de preguntar, hombre, qué te parece, qué os parece, si hacemos esto. Antiguamente seguramente no se preguntaba, se imponía y punto. Pero ahora yo creo que estamos en una época que hay que convencer y que además, lo que algunos piensan que puede ser una debilidad, mira, este es muy blando, es muy flojo, es que no sé qué, yo creo que es una gran fortaleza. Una gran fortaleza el poder estar a hablar con tus jugadores, con aquellos que están en el campo, que ven las cosas también, a lo mejor algunas veces incluso distintas de las tuyas, y que también tú debes de saberlos escuchar. En su paso por el Real Madrid tuvo grandes maestros, grandes mentores, porque coincidió con Santiago, el mismísimo Santiago Bernabéu, y con Luis Moloni. ¿Transmitían una cultura de trabajo? Porque usted luego fue muy trabajador en sus épocas en la cantera, los viajes que se pegaba para ver a jugadores. ¿Fue esa, diría usted, la clave de su éxito? ¿Esa pasión por el trabajo, ese afán de trabajar que le transmitieron Moloni y Bernabéu? Yo llegué en el año 68 a Madrid, y viví una década todavía, desde el 68 al 78, en donde muere don Santiago Bernabéu, y ahora más puedo decir de él que era un líder moral, un hombre que no tenía grandes fortunas, ni tenía patrimonio, ni era un hombre que influía por su liderazgo moral. Y es verdad que todos, al fin y al cabo, hemos tenido una gran influencia de él, y yo luego particularmente también de otro hombre extraordinario, que era Luis Moloni, que fue un entrenador, fue jugador, fue entrenador, fue director deportivo, secretario técnico, etapas de situaciones incómodas en el club, él se hacía cargo, y siempre también fue un hombre absolutamente discreto, austero, de un gran empleado del club, y que miraba casi más por el club que por su familia, y que también nos influyó muchísimo, o por lo menos a mí. Y ha sido, pues, dos personas seguramente, de las que más nos influyeron en el club, no solo para el fútbol, sino también para la vida. Por eso, le transmitieron esa cultura, ¿no?, de trabajo, de esa austeridad de la que usted hablaba, quizá. Sí, es que no, por ejemplo, el trabajo que yo he realizado, no puedo decir que haya hecho un sacrificio, ni que me haya costado mucho, y el esfuerzo que he hecho, lo he hecho todo con bastante naturalidad, he sido, ya te hemos dicho al principio, que he sido un hombre afortunado, y me dedico a una cosa que he disfrutado, y que he sufrido muy poco, aunque muchas veces, pues, oye, en fútbol se gana y se pierde, y eso, pues, siempre acarrea algún disgusto, alguna desazón, pero tampoco, yo creo que tomarlo todo con un poquito más de relativizar todo, ¿verdad? Fíjese, se tiene la imagen, quizá, de usted, de que es un hombre tranquilo, sensato, reflexivo, y hemos rescatado una anécdota de su época como jugador, que tuvo un encontronazo con Kevin Keegan, ¿no?, él estaba jugando en el Hamburgo, en la Champions League, y que le expulsaron y le cayeron cuatro partidos. Es curioso, ¿no?, ver también esa otra faceta, que quizá como jugador, esa personalidad, ese carácter, era ahí en el centro de campo, había que imponerse de alguna manera, ¿no? Espérate que recuerde un poco, pero sí, es cierto que nosotros, me parecía que habíamos ganado 2-0 aquí al Hamburgo, un buen partido nuestro en Copa de Europa, no sé si era cuartos o por ahí, los semifinales de la antigua Copa de Europa, y fuimos allí y nos arrollaron, nos arrasaron, en fin, y habíamos, el entrenador había preparado un marcaje individual contra Keegan de, me parecía que era de Pere García, que por cierto lo hizo extraordinariamente bien, pero nos sacó de que hizo ahora todo, hasta el punto, pues sí que nos, pero bueno, fue un acto, yo casi diría como a lo Ruy Mateo, no ha sido, no fue un puñetazo ni nada, fue casi casi testimonial, y bueno, pero es de las cosas que, hombre, no puedes estar satisfecho, porque fue un episodio malo, pero fíjate que habíamos hecho un gran partido aquí en el Bernabéu, y sin embargo allí nos metieron 5, me parece, 5-1. Fíjese, el primer entrevistado que tuvimos en Ídolo fue Lorenzo Sanz, que nos estuvo hablando que él quería que, porque usted se hizo ya entrenador de manera definitiva el primer equipo con él, y él nos comentó que él hubiese querido que usted mismo antes hubiese sido entrenador, pero que le decían sus colaboradores que usted estaba muy cómodo en la cantera, que no quería dar ese paso tampoco de estar en el primer equipo de manera definitiva, ¿eso es cierto? Es verdad, que lo que os contó el presidente, Lorenzo Sanz, fue como ocurrió, estaba, yo nada más no quería ser entrenador profesional, quería ser un entrenador formativo, a lo que me dediqué toda mi vida y a lo que me preparé, ¿verdad? Y estuve hasta 17 años, salvo algún interín que tuve que coger el equipo por razones extremas de necesidad, pero no era mi objetivo, pero luego sí es cierto que Lorenzo Sanz y el presidente Juan Onieva tomaron una decisión un día, en fin, no me acuerdo, no sé si fue cuando se fue Tosa, que me parece, y entonces me dijeron, oye, y le dije, pero vosotros creéis de verdad, que creéis, porque hay gente que no cree en la figura del entrenador, aunque es necesaria, claro, pero hay mucha gente que no cree en la figura del entrenador, y si creéis en mí, pues, y luego tengo que decir que incluso esa temporada que terminamos la liga con sí y con sí, regular, pero luego fuimos campeones de Europa, pero antes de la noche anterior a jugar la final contra el Valencia en París, nos renovaron, o sea, ellos lograron de una manera fantástica, pero desde mi punto de vista, claro. O sea, antes incluso, claro, obviamente de saber el resultado, eso demuestra confianza realmente en el proyecto. Y no habíamos hecho en la liga una buena temporada, nos habíamos dejado casi casi ir, pero nos jugamos toda la Copa de Europa y ahí salió bien, y tengo que decir eso, que antes de jugar a la final en París, la noche anterior, Pirri, Juan Unieva, y el presidente, nos renovaron. Habla usted de la Copa de Europa, y al Madrid se le recuerda siempre por ser un gran campeón, por ser el gran campeón de Europa, pero a usted como entrenador le ha tocado vivir la gloria del Real Madrid, ganando dos Copas de Europa, pero como jugador le tocó perder ante el Liverpool esa final. ¿Cómo vivió usted ese momento de jugar? Pues fue en el año 81 aproximadamente, llegamos a la final, jugamos contra el Liverpool en París, y yo creo que fue un gran mérito, fíjate, decir más que fue un fracaso de no ganar la Copa de Europa, que ya fue un gran mérito, porque entonces éramos un club basado casi casi exclusivamente en la cantera, en la que me parece que teníamos dos fichajes, que era la Uricán, y que en aquel entonces estaba también un poquito fastidiadillo, y Uli Stili, que me parece, y los demás casi casi todos salieron de abajo, los Agustín, García Cortés, en fin, Pérez García, Ángel, bueno, éramos todos de la casa, y españoles, porque no había otra posibilidad, y yo creo que fue un gran mérito el llegar a donde llegamos. Y como entrenador, ¿qué hubiese cambiado de ese partido el Vicente del Vox que entrenaba? De ese partido, bueno, yo creo que Bers fue un partido muy igualado, muy igualado, que se decidió en una jugada final, faltando 10 minutos, y yo creo que teníamos un entrenador fantástico, y del que aprendimos mucho, y del que nos influyó, el que nos influyó para que fuéramos después entrenadores. Vamos a pasar ahora, si le parece un poco más en profundidad, a su etapa como entrenador ya del Real Madrid, porque hay una curiosidad, que se dice que en el Real Madrid, el que ficha, no se sabe muchas veces si es el presidente, el director deportivo, el entrenador, por ejemplo, en su caso, ¿cómo se hacían las planificaciones de la próxima temporada? ¿Pedió usted fichajes, el director deportivo, el entrenador directamente que lo fichaba? Hombre, habría un secretario técnico que era Pirri, y hablábamos, y buscábamos las mejores soluciones, claro, pero luego el que tenía que hacer el fichaje era el presidente, pero nosotros proponíamos, lo que era, creíamos que era lo mejor. Y, por ejemplo, tenemos una sección ya mítica, pero me imagino que será como en cualquier sitio, en cualquier club. Sí, al final hay que tomar decisiones entre varias personas, y efectivamente fichar a los jugadores. Le decía, por ejemplo, una sección que... Pero eso además, por perdonar que te interrumpa, es que el entrenador puede ser que luego lo echen, quiere decir que tiene que tener también el apoyo dentro del club, para que ese jugador, que cuando al entrenador le vayan a echar, también sea útil para el club, no solo yo como entrenador hago lo que yo quiero, no, haces lo que tú quieres, pero también con el consenso de gente del club, porque al fin y al cabo el entrenador es ave de paso, y se puede, a lo mejor se puede ir, pero los jugadores luego quedan. ¿Y usted recuerda algún fichaje que pidiera, o que llegara a la decisión? Pues este no va a venir muy bien para nuestro equipo, porque al final no se llegase a firmar. Me suenan de la época, por ejemplo, sonaban nombres como Patrick Vieira, Francesco Totti, ¿Usted se acuerda de alguno que pidiera y que no lo escuchara? No, no, decimos que fichajes hicimos, es que no sé, no sé, Flavio Consensado, por ejemplo, fue un cambiaso, no sé, también cambiaso, Munitis, no sé, en aquellos, los, Maquelele, también, en fin, jugadores que, y yo participé, vamos, participé también, me acuerdo de Fernando Redondo, cuando vino Fernando Redondo, yo estaba dentro del grupo que opinaba, por lo menos, y esto siempre es algo que muchas veces el equipo si luego funciona arrastra a los que has traído a ser unos buenos fichajes, y si el equipo no funciona, pues arrastra a aquellos que teóricamente, si los traes es porque habían destacado, pero luego no funcionan, no funciona el equipo y arrastran a aquellos que fichas. hubo un designativo en su época, que es el de Zidanes y Pavones, ¿cómo se vivió eso dentro del vestuario? No, a mí me parece una buena, simplificar algo que es como ha funcionado casi siempre el Real Madrid, el Real Madrid ha fichado con grandes jugadores, fichajes buenos, de fuera de España y de España, pero también con la cantera, y ha sido una de las bases, y ahora mismo también, ahí vemos como la cantidad de jugadores que han salido de abajo, yo creo que es el camino del club, pero es el camino de casi todos los clubs, aquellos que tienen el poderío, el potencial del Real Madrid, pues a lo mejor no se debe de sujetar solo a lo que produzca la cantera, sino que también tiene que traer jugadores de fuera, porque tiene que ser reclamo para muchos aficionados. ¿Usted diría que su gran virtud como entrenador era ser pragmático? Porque al final el equipo con el que ganó dos Champions en el Madrid, jugaba muy diferente al que luego ganó o triunfó con la selección, no era otra forma de jugar, al final eso es la labor de un entrenador, adaptarse a los jugadores que tiene, o a lo mejor, porque hay otras corrientes filosóficas o de pensamiento, como Guardiola, que él va con una idea concebida y quiere que los jugadores se adapten. Vamos a ver, yo es que creo que el Madrid y los grandes cruz tienen un estilo de juego muy parecido. Jugamos contra defensas muy cerradas, con pocos espacios en ataque, y defendemos con muchos espacios atrás y con poca gente. Y no nos podemos centrar en un dibujo, en una foto inicial, un 4-3-3, un 4-4-2, eso todo es periodístico, pero no conduce a nada, lo que conduce es el estilo de juego, y el estilo de juego es el dominar todo el juego, tener posesión, presionar bien, tener profundidad, quiero decirte que no es solo, y todos los equipos, todos los equipos, no sé, yo en una época me recuerdo de Fabio, por ejemplo, jugaba un 4-4-2, un riguroso, pero teníamos en la banda derecha a Víctor Sánchez del Amo, por ejemplo, y por la izquierda, no sé si era Gordillo, o teníamos a Míchel por la derecha, dentro de un 4-4-2, que luego en Barcelona juega un 4-3-3, no cambia para nada prácticamente, el estilo, lo que es el estilo de juego, de dominio del juego, de atacar sobre defensas muy pobladas, con pocos espacios, que hay que abrir mucho el campo, que hay que darle profundidad en las bandas, todo eso, yo creo que no cambia mucho de un equipo a otro, más allá de que se hagan historias sobre determinados estilos, pero yo creo que poco más o menos somos muy parecidos. Usted también al final tuvo a sus órdenes grandes equipos, con muy buenos jugadores, yo lo que me pregunto es, como entrenador, como gestor de grupos, a la hora de que haya armonía, ¿cuánto hay de psicólogo y cuánto hay de sabiduría táctica a la hora de guiar a esos grandes jugadores? Son dos cosas paralelas, una, digamos que es la gestión de un grupo, que estamos viendo, que cobra cada día más importancia y que si un ambiente laboral sano seguramente estaremos más cerca del éxito que si no lo tenemos, y luego está el conocimiento táctico, eso son dos cosas paralelas, en las dos los entrenadores deben de tener pocas limitaciones o por lo menos intentar acercarse lo que es esa tarea de las relaciones humanas, llevarlas adelante bien y lo que es la tarea, digamos, de herramientas deportivas, también los jugadores te analizan desde que entras y te conocen tus debilidades y el entrenador debe de tener alguna limitación, pero con el deseo permanente de eliminarlas, de acercarte cada día a lo que debe de ser un entrenador y por supuesto, y lo estamos viendo permanentemente, que la gestión de un grupo es muy importante, tanto, tanto como el conocimiento táctico. Tenemos un compañero argentino, Diego, que luego le conocerá, charlará unos minutos con usted, que por lo visto su ídolo es Fernando Redondo, como usted ha dicho que participó en el fichaje, por curiosidad, ¿usted nos diría cómo se gestó ese fichaje? Pues me parece que estaba, yo creo que Jorge, Jorge Maldano de entrenador y se hizo el fichaje de Fernando Redondo, había varias opciones, me parece, y entre las opciones que había, nos inclinamos en el club todos por Fernando, que luego ha sido un jugador, fantástico jugador en todos los sentidos, por personalidad, por carácter, por liderazgo en el mediocampo y ha sido, fue una de las ayudas más importantes que tuvimos, incluso esa final de París que antes recordabais contra el Valencia, pues fue un hombre de los claves. Y ese taconazo que dio en el Trafford que vamos a ver, por lo menos no se me olvidará, vamos en la vida, una clase que tenía impresionante. Era un hombre muy comprometido con el equipo y tenía una mirada suya imponía y eso es muy bueno tener jugadores de esa personalidad. Bueno, usted, una de las épocas que se recuerda de usted en el Real Madrid es la de entrenar a los Galácticos, Zidane, Ronaldo, Figo, ¿cómo fue entrenarlo a ello? Bueno, pues como he hecho siempre, con toda normalidad, sin extremismo, sin tonterías, tratándoles con normalidad y yo creo que eso ha sido, no digo la base de nuestro, pero ha sido nuestra forma de actuar. En algunas cosas a lo mejor nos hemos equivocado evidentemente, pero en otras pues creo que eso nos ha dado muy buen resultado. Tampoco hemos sido de esta gente que ha estado todo el día tocándole las narices a los jugadores, hemos sido bastante prudentes, hemos sido bastante tolerantes, pero siempre que tuviéramos una respuesta de ellos y por nuestra parte no debe de ser, no debe de ser tolerante, pero al mismo tiempo exigente, no quita una cosa con la otra. Claro, si ellos hacen lo que quieren, no, estamos en un club de máxima exigencia y nosotros tenemos, debemos de ser exigentes. ¿Recuerda alguna anécdota con alguno de ellos? Pues no lo sé, no soy hombre de contar anécdotas, pero claro que hemos vivido un vestuario durante cuatro años, los años de, porque yo soy un integrador profesional muy corto, cuatro años, estuve tres años en el Castilla, pero que lo considero como una etapa formativa, los cuatro años del primer equipo, los diez meses que estuve en Turquía, en Besiktas, y los ocho años de la asistencia en España, ha sido un recorrido muy corto, pero en cada momento que hemos estado pues hemos tenido de todo, hemos ganado, hemos perdido, pero principalmente hemos ganado más de lo que podríamos pensar, claro. Luego ahora, antes hablábamos de la figura del entrenador que ficha, pero también decía usted que no hay que fichárselo por lo que diga el entrenador porque como ha dicho muy bien, son aves de paso. Ahora, Zidane, la temporada que viene, tiene un papel muy difícil, ¿no? ¿Cómo lo ve usted el papel de Zidane a la hora de gestionar la plantilla? Es que es un asunto que más allá de lo que yo puedo opinar, hay que ser prudentes y no quiero entrar en ningún asunto que pueda ser complicado para nadie. Yo creo, no estoy en el club, yo sé lo que ha significado el Real Madrid en mi vida, lo sé, lo conozco, no me lo tiene que recordar nadie, pero no tengo por qué estar tocando las narices a nadie. En fin, yo creo que ellos deben de tener y estoy seguro que van a tener la libertad y la conciencia de que sus decisiones van a ser muy importantes y nada más. Y lo van a hacer de siempre bajo el prisma de hacerlo mejor para el Real Madrid. Y cuando lo tuvo a su orden, ¿usted pensó algún día que podría ser entrenador por su forma de avance? Pues no lo sé, no te puedo decir es que esto es, yo no lo había apreciado, pero tampoco pensé lo contrario, es decir, no, es que no va a ser entrenador, por si no lo sé, esto es la vida, oye, él vino aquí como jugador y como una estrella y así como lo tratamos y como nos sirvió para ganar, como sabéis, otra Copa de Europa. Y yo creo que los años que estuvo con nosotros, yo creo, eso se lo tendríais que preguntar a él, pero que fue feliz porque jugó bien, estuvo a gusto, éramos exigentes como les decía antes, pero con una cierta tolerancia y no fuimos tampoco muy dogmáticos en estar todo el día tocando las narices, dándole mucha doctrina, sino que lo llevamos como creíamos que teníamos que hacerlo. Hablamos de la armonía, como usted dice que no le tocaba mucho las narices a los jugadores, sin embargo, hemos rescatado a lo mejor los dos episodios más que tuvo a lo mejor algún encontronazo con algún jugador que fue con Anelka y con Sidorf, ¿cómo nos diría usted qué pasó con ellos? Pero encontronazos, no, vamos a ver. Lo arroce del día a día, al final, ¿no? Pero ¿qué pasó ahí? Ahora hablamos primero. ¿A Anelka, por ejemplo? Anelka, fue un jugador que nos costó muchísimo dinero, que pagó en el Madrid 5.000 millones, una estrella, se le fichó con una estrella, en fin, y tuvo algunas cosas, pero que nosotros, porque me parece que un día, ah, sí, habíamos jugado mundialito en América y había tenido un comportamiento regular, me parece que había metido el primer gol que metió con el Madrid y lo metió allí, el primer gol oficial, y cuando llegó aquí parece que nos dice un día, se vio en el estueno y dice que nosotros no nos alegrábamos con los éxitos de él, que no celebrábamos los goles, en fin, y es porque metió un gol, bueno, es que va a ser muy largo contarlo, pero fue un gol medio de rebote y Tony Grande y yo, que es un entrenador, comentamos, ostras, ha sido el gol, y pusimos la mano para, bueno, pero no es porque nos alegramos y le dije, mira, Nicolás, nosotros nos alegramos los mismos de los goles, de Morientes, de Raúl, de los tuyos, de los de cualquiera, siempre, y para eso estamos aquí, para alegrarnos de eso, bueno, el caso se negó un día o dos a entrenar, el club le sancionó y luego, yo creo que con bastante naturalidad le incorporamos al trabajo y, tengo que decir, casi también nos ayudó a ganar la, la séptima copa. Sí, en una semifinal, ¿no? Sí, contra el Bayern Múnich y la final también la jugó, jugamos con Nicolás, con Morientes y con Raúl adelante y sí, sí, nos ayudó a hacer la acción de fuera patrón. ¿Y con Clarence Edof, cómo fue ese? No, no recuerdo, yo creo que vino una oferta de fuera y él se fue, no sé, fue de Milano, Inter, ya no me acuerdo, pero bueno, yo no tuve ningún enfrentamiento con él. Sí, yo lo que había leído, pero claro, ya que le teníamos a usted delante, como que le dijeron que se tenía que adaptar a lo que era el equipo, que él tenía como otra concepción de los entrenamientos, del fútbol. Sí, puede ser, que hubiera algún cambio de opiniones, pero nunca se va a normal en absoluto. Vamos a ir entonces si le parece a su etapa final como entrenador en el Real Madrid, porque al final usted estuvo prácticamente cuatro años, cuatro temporadas y fue un ciclo victorioso porque fueron dos Champions y dos Ligas, entre otros torneos, pero esos fueron los más importantes. Realmente usted se ganó la renovación, ahora que ha pasado el tiempo y que ha prescrito, ¿usted qué diría sobre eso? Porque es que se merecía seguir realmente Vicente del Bosque. Bueno, pues además me parece que ganamos una gran diferencia, además ahora que están hablando de los datos, que ahora todo el mundo funciona con los datos y tal, sacamos una diferencia enorme al Barcelona aquel año, habíamos tenido un duro rival con la Real Sociedad, pero fuimos campeones de liga en un año muy complicado y llegamos a semifinales porque en los cuatro años ganamos dos Ligas de Campeones y llegamos a los otros dos jugamos semifinales en los dos años y nos eliminaron en semifinales, o sea, un paso de, dejamos de jugar dos partidos en los cuatro años, digamos, de lo que era el máximo que podíamos jugar, pero bueno, yo creo que los clubes, los que tienen que tomar decisiones la toman creyendo que es lo mejor para el club, ellos verían algún desgaste, alguna cosa que no les gustaría, en fin, lo que sucede a los entrenadores, porque a los entrenadores si les quieres buscar siempre sus debilidades se las encuentras, por un motivo o por otro, siempre hay alguien y cuando hay tanta gente que opina del Real Madrid porque eso es así, pues siempre hay gente que no le terminas de llenar, pero bueno, yo creo que más allá de como fuera, yo creo que ellos creyeron que era lo mejor para el Real Madrid. ¿Usted cree que algún día realmente no llegaremos a enterar lo que pasó de verdad? No, no. Porque yo creo que no ha quedado, realmente del todo claro, yo creo que no ha quedado. No, no, no pasó nada. Bueno, y además es que ya es una cosa que han pasado tanto tiempo. Por eso, que como ha prescrito, digo, lo mismo ya por hablar con... no tengo muchas ganas de hablar de eso y además no creo que es bueno remover, no es bueno remover la tierra ya, dejarla tranquila. Lo último ya de este tema y acabamos, porque Florentino le dijo por lo visto que usted quería convertirle en el Ferguson del Real Madrid, pero usted no se lo creyó. si por lo que fuera le llamase y le dijese Vicente, vamos a quedar para comer para limar las perezas. ¿Usted aceptaría? Pues no lo sé. ¿Aceptaría? No lo sé, no creo que sea ese caso. Pero además no... me imagino que el club tiene una estructura de la que tiene que hacer uso para estos momentos y yo ya soy un ex en todos los sentidos. Perfecto, pues si le parece ahora lo vamos a presentar a unos amigos, vamos a hablar de su etapa en la selección española. Así que ahora volvemos. Vale. Bueno, salió del Real Madrid como entrenador y el fútbol le llevó a Turquía. ¿Cómo es que acabó en Turquía entrenando? Bueno, pues vino una oferta de el Besitas. Ya había estado siempre entre las mismas cuatro paredes. Fue una situación un poco... Bueno, pero que casi casi sin pensarlo de una noche estuve con los directivos, cené con ellos y a la mañana, a las ocho de la mañana, salíamos camino de Turquía y fue una experiencia enriquecedora y muy agradable en todos los sentidos. Estuvo poco tiempo como ya he dicho antes, pero si no me equivoco le acabaron haciendo como un pasillo de despedida a los jugadores. La verdad que tuvimos una relación personal con todos estupenda y ya digo, no cumplimos a lo mejor el objetivo porque ellos pensaban que podíamos haber luchado por la liga, pero quedamos terceros, estábamos terceros en ese momento, pero ya digo que todo lo que tengo de Turquía es agradable, tanto de Estambul como ciudad, los compañeros que tuvimos, mis hijos, mi familia, estuvo extraordinariamente bien y fue una experiencia magnífica. ¿Y cómo le sienta a un entrenador que estando tan poco tiempo en un sitio reciba tanto aprecio, le tengan tanto cariño? Bueno, yo creo que nos portamos bien con todos, intentamos conducir el club de la mejor manera posible, representarlos bien y en eso yo creo que fueron, porque nosotros por ejemplo no habíamos participado nada en fichajes ni nada, llegamos con toda una plantilla y además era un baremagnum porque teníamos casi 40 jugadores, tuvimos que, sin el conocimiento necesario para elegir, tuvimos que dar bajas, en fin, un lío, no era una plantilla ya estable, eran turcos, eran alemanes turcos pero que no sabían casi ni el turco, en fin, teníamos de todos los países y aquello fue, no fue fácil, no fue fácil pero no quiero quitarme ninguna culpa de, pero la verdad que tuvimos una buena relación con todos. ¿Y luego del periplo en Turquía va, y coge la selección española justo después de que se haya ganado la Eurocopa del 2008? Sí, sí, el mejor momento. El mejor. Aunque todo el mundo que me apreciaban pues decía hombre, es el peor momento para coger la selección pero no era verdad. Cogimos una selección en buen estado en todos los sentidos, teníamos un estilo de juego reconocido, teníamos unas buenas relaciones personales con medios y entre ellos y teníamos todas las cosas a favor y yo creo que estábamos en esa inercia positiva de poder seguir ganando cosas como así sucedió y una magnífica plantilla principalmente eso. Pero aún no era fácil encontrarse con esa tesitura, quiero decir, usted era un equipo ganador a ver cómo encajó de ahí. Tengo que decir que nosotros no borramos ninguna huella del pasado, ninguna, nos aprovechamos de todo lo que se había hecho hasta entonces y al mismo tiempo pues claro que nosotros le daríamos nuestro toque porque eso es indudable y todo el mundo tiene sus características pero nos basamos principalmente en lo que habíamos hecho anterior y recogimos una herencia magnífica que bueno pues si os digo seguramente supimos gestionar que no era fácil gestionar el éxito también es complicado. De hecho siempre que se habla de la selección que usted cogió usted nunca le quitó mérito a lo que hizo Luis que de hecho fue una tremenda. En absoluto y además es que es el éxito del fútbol español no solo aquí no hay un Luis Aragonés o un Vicente del Bosque es mucha gente que ha ayudado a que tanto en los clubes como en la federación el fútbol español fuera creciendo y ha habido una evolución evidente en todos los sentidos que se tradujo en el éxito de la selección española pero para eso se había trabajado muy bien en las categorías inferiores de los clubes había trabajado muy bien en la propia federación y poco a poco fuimos estando ahí y ya y llegamos casi casi en ese periodo a ser espejo de mucha gente que venía de fuera para que hacíamos que habíamos hecho aquí y yo creo que si incluso si no sé si te habían dicho uniformaron los contenidos del entrenamiento tanto en los clubes como en la federación y eso es lo que nos dio el éxito más allá de que también salieron jugadores muy buenos y también que tuvimos mucha suerte que eso también hay que ponerlo siempre hay que tener un poquito de suerte ¿no? ¿llegó a hablar con Luis Aragonés antes o después del mundial del 2010? yo había tenido somos de dos generaciones distintas yo nació en el 38 me parece yo nació en el 50 pero si nos hemos respetado y hemos jugado juntos y hemos jugado en contra vamos yo en el castellón en el Atlético de Madrid y tal pero hemos tenido siempre buena relación pero tampoco hemos intimado mucho pero si tengo buena relación con él y hablamos con toda normalidad él se fue además a Turquía en fin tuvo una experiencia parecida a la que yo tuve en Mesitas y siempre nos hemos llevado bien y yo le tengo enorme aprecio y le en fin le reconocí su enorme aportación a la selección española y bueno y después llegó el mundial 2010 que todos recordamos evidentemente fue un momento histórico ¿no? ¿cómo se vivió aquello? Pues sí yo creo que como os decía antes estábamos en esa en ese momento del fútbol español de una inercia positiva que todo era favorable se produjeron relevos muy significativos por ejemplo Marco Sena dejó de venir estuvo viniendo el primer año con nosotros pero vimos que en fin que creíamos que había dado todo allá a la selección española seguramente equivocados pero vino otro que era Busquets eso luego vino todos los que en aquel momento no sé si también Gerard Piqué se incorporó Mata en fin todos aquellos que sí fueron incorporando pero tuvimos que dar también decisiones tomar decisiones duras como fue la de Marco Sena claro tan favorable tan favorable de hecho que se perdió el primer partido contra Suiza se criticó el doble pivote también se criticó que igual se llevara Fernando Torres a Iniesta y al final resultaron ser los hombres casi más importantes para un país sí seguramente mira el asunto del doble pivote era cuestionado hasta cuando en la fase de clasificación de los 12 partidos que jugamos no sé cuánto ganamos todos pero se seguían cuestionando y quién lo cuestionaban pues los de Madrid cuestionaban al del Barcelona y los de Barcelona cuestionaban a los de Madrid pero nosotros teníamos la idea de que Xavi Alonso y Sergio Busquets eran indispensables para nosotros eran digamos dos puntos importantísimos importantísimos y así sucedió no quiero sacar pecho de esto pero yo creo que fueron dos hombres muy buenos porque pensaban pensaban en el equipo pensaban en el lateral pensaban en los centrales pensaban en los de por delante eran jugadores que iniciaban el juego que construían que llegaban podéis olvidar que Xavi Alonso por ejemplo fue uno de los más inmogradores de la época nuestra como entrenadores y teníamos mucha confianza en ellos mucha confianza porque jugaban como y hacían un equipo y eso hacían un equipo ayudaban a la construcción del juego de un equipo defensivo y ofensivo ha hablado usted de esa dicotomía de ese enfrentamiento entre bueno aficionados o un del Barcelona y al Real Madrid de hecho fueron esos años si no me equivoco que coincidió con Mourinho no sé cómo se llevó eso dentro de un vestuario la mezcla sí, sí, es verdad esas influencias externas que tú dices ahora pues fueron fatales para nosotros muy perjudiciales y además que yo creo que nada verificantes de lo que debe significar un jugador de la selección española y que ellos cuando se vieron en televisión yo creo que lo que les condujo a ellos a comportarse de una manera adecuada más allá más allá del enfrentamiento que nadie cuestiona de que debe de haber un Madrid y Barcelona eso tiene que ser un enfrentamiento normal pero no lo que hicieron porque al final eso repercutía en ellos en su categoría como futbolistas ¿Usted vio creyó que en algún momento se podía tambalear todo el estado de ánimo de la selección por estos cruces? Sí, sí, sí es que se llegó a tambalear es que hubo algunos enfrentamientos que fueron muy directamente los propios jugadores de la selección pero la verdad que con poca participación nuestra mucha de ellos y yo creo que de imágenes las imágenes eran más concluyentes y más ilustrativas y más didácticas de lo que no había que hacer Bueno, y en medio de esa cima o sea de ese enfrentamiento del que hablamos se llegó a la cima de conseguir algo que nunca se ha visto que es la Eurocopa con Luis Aragonés el Mundial y la Eurocopa con usted que es algo histórico Sí, además llegamos a ese 2012 con cambios poco a poco removiendo un poco la sangre de la selección y llegamos en plenitud en 2012 a Ucrania Polonia-Ucrania llegamos estupendamente teníamos un equipo con los Jordi Alba que dentro de refresco sustituyó a un cap de Vila que había sido fantástico para nosotros porque no solo era un defensa es que nos ayudó mucho tenía un chico de muy buen carácter extraordinario y nos ayudó mucho y luego llegó el otro con la frescura de Jordi Arbeloa por otro lado también tuvo su papel Sergio Ramos pasó de central de lateral a central ya se fue acomodando ahí hicieron una pareja estupenda con la pareja que os decía antes de Xavi Alonso y Sergio Busquets Iniesta es que tenemos muy buenos jugadores de hecho yo creo que más allá del gol de Iniesta en la final del mundial que es evidentemente el que recuerda a la gente igual esa final contra Italia del 2012 es como la cumbre de los años llegamos al momento mejor de más alto nivel de todos cierto es que tuvimos un día más de descanso que los italianos llegaron un poco cansados pero estábamos nosotros mucho mejor y ganamos con una solvencia definitiva es que fue realmente un partidazo usted como lo recuerda como lo vivió en el pues fíjate jugamos sin delanteros prácticamente jugamos con Silva Iniesta y y Fábrega los tres que ninguno era fijo en adelante jugamos con los otros tres por detrás Xavi Hernández Xavi Alonso y Busquets y jugamos con cuatro que si le dijeras a ellos donde quieren jugar seguramente dirían yo de centrocampista y era era Jordi Alba era Sergio Ramos era Piqué que si le dices quieren jugar y hasta el propio Arbeloa nos sirvió para entrar por la banda muchísimas veces hacer su tarea defensiva con eficacia como lo hacía siempre y también proyectarse en ataque jugamos prácticamente con diez centrocampistas los que recuerdo ese partido tremendo ¿eh? tremendo ¿cómo se logra mantener a un equipo motivado como estaba? porque luego de la final de la Eurocopa del 2012 hablábamos de la cima se pasa el proceso más no se puede ganar eso está claro y realmente la fase de clasificación para el Mundial de Brasil fue muy buena también ¿cómo se hace para mantener tan motivado a un equipo de fútbol que básicamente ya lo ganó todo a una selección? sí, sí no tengo ya buena memoria pero me parece que todas las fases de clasificación casi que me parece que terminamos invictos y perdimos me parece uno en Eslovaquia en el último minuto del partido que estábamos atacando contra Eslovaquia fue me parece que la clasificación para el Mundial de Brasil puede ser puede ser y fue el único partido que perdimos los demás ganamos todos menos un empate y una derrota quiero decir que hicimos una fase de clasificación fantástica en todos los sentidos y que por eso muchas veces cuando dicen no es que en Brasil ya no teníais que haber llevado a fulano teníamos que haber llevado pero Silva ha seguido jugando hasta hace está jugando todavía al máximo nivel Iniesta estoy hablando del 2014 no y han estado jugando todos al máximo nivel y fueron jugadores que no encontrábamos motivos para sustituirlos y esa es la verdad llega el Mundial de Brasil ¿y cómo sienta el resultado final? ¿Quedar fuera en la fase de grupo? Pues duro claro claro que sí pero yo creo que este grupo mira nosotros hemos jugado 114 partidos bueno jugado hemos dirigido 114 partidos de los 114 partidos solo hubo un expulsado que fue Gerard Piqué no sé si os acordáis en la final de la Copa de Confederaciones en Brasil que fue un acto más de impotencia que de mala educación perdíamos ya 3-0 era irremontable esa situación allí en Maracaná y perdimos y expulsado el único expulsado que ha tenido quiero decir eso que ellos han tenido un buen comportamiento en la victoria que lo han celebrado como es lo natural pero sin tonterías y también ha sido buen comportamiento en la derrota y en aquel entonces pues perdimos oye vamos a hacer nos ranó Chile además que siempre nos venía tocando las narices durante mucho tiempo un equipo duro muy competitivo muy agresivo con una presión tremendo que les habíamos ganado siempre pero llegó el día que nos tocó perder y luego pues el primer partido contra Holanda que yo creo que podíamos incluso haber terminado el primer tiempo 2-0 pero de pasar del 2-0 en una acción de Silva delante del portero pasamos al gol de Van Persie en el último minuto y eso yo creo que nos trastornó un poco y caímos pero bueno yo creo que en la vida como os decía antes nos ha tocado ganar y nos ha tocado perder y eso lo hicieron también como buenos deportistas de hecho hablaba de Chile si no me equivoco también se enfrentaron en el 2010 en el mundial puede ser y un partido claro que se paró 15 minutos por orden de por orden de Bielsa yo lo recuerdo es un partido muy sufrido pero al final de los que hacen si pero acordaros que estuvimos 15 minutos que ellos no querían atacar y nosotros nos venía bien porque íbamos ganando íbamos ganando 2-1 y Bielsa parece ser que él vería como iba el otro resultado del grupo pues sabía que se clasificaba y no quiso más pelea y nosotros claro nos vino bien fue un hecho a recordar pero Chile fue un rival siempre muy duro bueno nosotros jugamos algún amistoso en Suiza de preparación jugamos un partido en Villarreal con Bielsa también en el banquillo ganamos 3-0 me parece en Villarreal pero fue mentira el resultado y fue un equipo difícil para nosotros y bueno en ese mundial España se fue a casa las primeras de cambio y eso llevó como no mal rollo pero ciertas declaraciones tal vez fuera de tono que por ejemplo recuerdo de Xavi que dijo como que se sentía decepcionado con usted no sé que falló en esa relación con el centro campista tampoco cuando un entrenador toma decisiones es muy difícil que a todos les guste es imposible y tomamos una decisión que seguramente pues como todo mira yo siempre digo que a la a la federación a la selección española de fútbol los jugadores deben de venir de manera incondicional y cuando digo incondicional es que puede ser que jueguen o puede ser que no jueguen y ellos tienen que aceptar que son 23 jugadores y se les cita porque creemos que son los mejores pero si alguno no juega no pasa nada que vamos a hacer porque se va a quedar roto sin jugar y esa es la generosidad de un jugador y la incondicionalidad que debe de tener todos los que vienen a la selección llegó un momento que Iker no jugó pues si a mi nadie me tiene que dar lecciones de lo que ha sido Iker en la selección y lo que ha sido en el club y desde los 9 años que le he visto ir a la ciudad deportiva a entrenar el esfuerzo que ha hecho en fin todo lo que ha supuesto para el fútbol español nadie me tiene que pero tomamos una decisión porque creíamos que había que un poco cambiar y en fin pero no porque tengamos nada contra nadie en absoluto de hecho perdonadme he dejado a lo de Xavi nosotros en el europeo un día antes de jugar la final de Kiev me parece que me dijo el mister yo ya no me siento muy a gusto no se que y tal y yo no te equivoques no seas tonto si con nosotros vamos a seguir adelante y el luego vino otros dos años estuvo jugando con nosotros o sea fue una parte nuestra porque el se quería haberle dejado la selección ya en el en pie después del éxito le dije no te das cuenta como tienes que seguir con nosotros y también porque yo tenía la idea saludable idea de que cuantos más jugadores lleguen a los 100 partidos internacionales es mucho mejor para España porque se comprueba de que algo bien hemos hecho y que tenemos unos referentes para nuestros jóvenes en fin yo que sé son unas mejores cosas que no tienen mucha importancia pero yo si se las doy o sea que usted convenció a Xavi para que siguiera unos años más en la roja si bueno hubo un diálogo los dos estuvimos charlando y él pues era un día contrario de volver y tal y luego pues fue estuvo otros dos años con nosotros y siempre nos ayudó y ha sido uno de los grandes jugadores de los héroes que hemos tenido bueno bueno ahora acaba de anunciar su retirada ¿se va uno de los o quizás el mejor jugador español de la historia? pues no lo sé eso siempre me me empalaba un poco cuando dicen este es el mejor los mejores los mejores yo no sé ya ha sido un grande y un héroe de nuestro sin ninguna duda ¿cómo le ve su futuro como entrenador? pues no lo sé esto hasta que no se ponga ahí abajo y lidere en lo que es un grupo y no sé pues a ver pero él tiene conocimientos tiene una buena escuela que es la del Barcelona tiene unos buenos ha tenido buenos entrenadores y me imagino pues que que sabrá darle el toque necesario a un equipo de la escuela precisamente de Puyol que es difícil igual encontrar un jugador que encarne todos los valores que un entrenador desearía en un jugador suyo ¿no? sí, sí, sin ninguna duda ha sido un ejemplo en todo en los comportamientos y en el juego antes de ir al último punto sobre la selección española a mí me gustaría hacerle dos o tres preguntas rápidas en esta etapa del 2014 hace uno muy poquito tiempo hizo unas declaraciones en una radio argentina en la que estuvo hablando de la en su momento que se había barajeado la posibilidad de la nacionalización de Messi para jugar con la selección española hipotéticamente hablando si eso se hubiera dado porque realmente Messi el camino por la selección argentina no ha sido fácil no ha tenido el éxito que a él le hubiera gustado si finalmente Messi hubiera jugado para la selección española ¿en qué esquema hubiera encajado? vamos a ver yo hablé en plural diciendo que habíamos hecho todo para incorporarlo pero en realidad yo no estaba pero sí hablo como federación en la época que tratan de incorporarlo a la federación yo todavía no estaba en la selección pero sí hablé en plural a lo mejor atribuyendo de manera algo que no me correspondía pero sí hablé como un plural que no significa nada más que eso que la federación española de fútbol trató de incorporarlo porque me consta a través de la gente de Ginés Meléndez y todos los que estaban ahí entonces que sabía que hicieron todo para poderle incorporar pero no nosotros nosotros no porque ya estaba en un problema había jugado y por eso le decía en un hipotético caso de que se hubiera dado en qué esquema hubiera encajado y cómo lo hubiera puesto usted en 2014 por ejemplo lo malo es encajar a uno malo pero encajar a uno bueno nunca nunca puede ser difícil estamos hablando del mejor jugador que hay en el mundo y eso no creo que nadie ponga peros eso es como cuando llegó Zidane dijeron a ver cómo encaja Zidane ahora que no está encajando es que no sé qué juega por la izquierda por el centro no le dan con el toque y pasó unos unos cuantos partidos incómodo pero luego poco a poco como os decía antes yo creo que la época del Real Madrid de Zizou ha sido feliz en todos los sentidos y bueno comentó antes la situación de Casillas que supuso como el relevo regeneracional perdona hacia De Gea un jugador que sobre todo ahora en la selección cuando llega a la selección no sé si es por las críticas pero parece como que tiene una losa encima ¿no? ¿cómo? De Gea David De Gea cuando llega a la selección parece que como que sí es verdad que parecía que esa transición dulce de la que hablamos pues venía encaminada por lo de David De Gea el jugador que lleva en el en el Manchester United tantos años a pleno rendimiento y tal pero luego no ha terminado pero se supone no sé el tiempo dirá y los seleccionadores dirán lo que tienen que hacer pero en aquel momento pues yo creo que nadie enejaba pues que él era el sustituto natural de Iker Casillas de Iker Casillas y de Víctor Valdés y de Epe Reina porque los tres y si focalizamos en lo que era la selección el comportamiento de los tres porteros fue intachable y lo tengo que hacer me gusta señalarlo porque este Víctor que vino con toda una leyenda detrás fue impecable y Pepe Reina no digamos justo ha hablado ha mencionado el nombre de Víctor Valdés que justo el año del mundial en el que España cae en la primera fase se lesiona con el Barcelona de la rodilla como hubiera sido porque Valdés llegaba en ese momento probablemente en el mejor momento de su carrera como hubiera sido tener estar en la tesitura de elegir entre Casillas y Valdés No, no es que no tuvimos que elegir es que los tres eran muy buenos y de hecho nosotros en fin confiábamos en en Iker porque además era el portero que había jugado más partidos pero y que bueno pero yo me encuentro muy contento de que Víctor haya jugado no sé si 15 o 20 partidos o tal y que Pepe Reina haya jugado más de 25 pues son datos que me alegran porque se lo han merecido además han sido jugadores estupendo o sea yo estaba mirando una cosa de China y veía Real Madrid selección española contra China jugamos en Sevilla ganamos 1-0 con dificultades y veo la alineación digo jugó jugó Iker y de segundo tiempo jugó Víctor Valdés digo es verdad que nosotros teníamos esa gana de darle minutos a los dos a los tres no a los dos a los tres igual esta pregunta se la hicieron mil veces pero que usted dijo que le gustaría hacer en su momento Sergio Busquets si esa pregunta la trasladamos en el tiempo hasta hoy hoy en día ¿a quién le gustaría a quién le gustaría parecerse como jugador las cosas se hacen de manera espontánea esa fue una pregunta después de Suiza que habíamos perdido que todo eran palos desde Madrid para Sergio Busquets y yo me sentía y lo hice de una manera absolutamente natural y espontánea me salió pues hombre yo si fuera jugador me hubiera gustado parecerme a a Sergio Busquets y es que es verdad un tío que por sus características físicas muy parecidas a las mías de aligerar el juego lo menos toques posible no hay mucho conducir poco regatear bueno con buena buena situación siempre defensiva para ayudar a todos el inicio de juego las transiciones buenas en fin para mí era un jugador impecable claro que como yo también empezó de delantero porque fue en las categorías categorías inferiores del Barcelona fue un delantero centro como éramos altos pues delantero pero luego poco a poco y cerramos un poco el círculo llama la atención que su vida haya girado su vida deportiva en torno básicamente a dos ejes el Madrid y la selección y luego ese paréntesis del Besiktas corto paréntesis nunca le tentó ningún equipo ningún otro equipo para contar como estén sus tiras yo vamos que es que estaba en los dos sitios que mejor como va a tentar nadie si está en los dos mejores sitios en los dos momentos más importantes del fútbol español a nivel de selección a nivel del Gran Madrid pues fueron años de tres copas de Europa quedándonos en el en el en el 98 en el 2000 y el 2002 luego sí he tenido después de salir de la selección he tenido para irme y no y yo tampoco quería la decisión de retirarme no iba a ir a ningún lado bueno tengo aquí a mi compañero León ¿qué tal? aquí al lado que es entrenador del Atlético Madrid femenino y vienes con refuerzos vienes con refuerzos eso es yo bueno como lo ha dicho mi compañero Jonathan yo soy Dani León entreno en la cantera de fútbol base del Atlético Madrid femenino y mi pregunta vino un poco acorde con la última convocatoria que ha hecho la selección española no sé si la ha visto Jorge Vilda ha dado a conocer las 23 jugadoras que van a ir al Mundial de Francia este año y se ha dejado alguna de la Leti la verdad y alguna más como por ejemplo Ángela Sosa que ha sido MVP de la Liga este año y por ejemplo se ha llevado a Patrick Guijarro y es un poco llevarlo al ten masculino también porque usted hizo algo parecido y esta venía de una lesión Torres estaba con la rodilla igual que no se sabía si iba a estar bien o no y al final se los llevó y se dejó por ejemplo a jugadores de la talla cito alguno Cazorla o Sena y mi pregunta es ¿cómo de difícil es hacer una convocatoria? ¿a qué se hace referencia para llevarse a jugadores? No, pero Cazorla no lo dejamos Cazorla tuvo una lesión para el Mundial para el Mundial y aguantamos hasta el último momento y no lo pudimos llevar pues desde la conciencia de que seguro que vas a dejar a alguien por fuera que también deben de estar pero tienes que intentar oye sin pensar en otra cosa que no es el bien de la selección española quiénes son los mejores las mejores soluciones en caso de que ocurran lesiones yo creo mira del fútbol femenino es un tema que me gusta hablar porque he visto lo que es cómo ha progresado cómo ha ido avanzando porque no es una cosa reciente reciente nada esto viene desde hace ya 15 o 20 años aproximadamente que se ha puesto por el fútbol femenino y se ha dedicado mucho tiempo y desde la federación y desde los clubes que lo han cuidado también y ese es un gran mérito que han hecho porque ahora podemos presumir que la selección española absoluta participó en un mundial pasado va a participar ahora en otro y que estamos a lo mejor un peldaño por debajo de las grandes potencias pues seguramente pero estamos ahí peleando con ellos y a nivel de las categorías inferiores tú lo conoces mejor estamos al nivel de poder competir con cualquiera de las selecciones grandes que hay de federaciones que hay en todo el mundo otra pregunta como le tengo así a mano pues usted ha estado en el Real Madrid es un gran conocedor del club que ya le he hecho la pregunta por ejemplo a Lorenzo Sanz también que cree que le haría falta a Real Madrid para tener un equipo femenino crees que sería importante es que no puedo contestarte yo creo que los clubes también tienen que preocuparse de defender el fútbol el fútbol en esencia todos y yo creo que esa defensa viene del cuidado de que le demos a nuestro fútbol pero que por muchas muchas veces es más importante defender el fútbol que defender a tu equipo muchas veces de verdad creerme caso posiblemente no yo lo que quiero ganar a mi me importa no no el fútbol y al fútbol español hay que protegerlo y ahora es un momento que el fútbol femenino ha llegado a donde ha llegado porque ha habido mucha gente abajo que lo ha hecho muy bien bueno y ya cambiando un poco de tercio vamos a pasar a una pregunta algo jocosa en mi opinión le voy a rememorar un anuncio que realizó usted de unas gambas no sé si se acuerda mi pregunta es y creo que la pregunta de todos los españoles fue que le hizo a usted tomar esa decisión y cortarse el bigote en aquel momento para esa noche pues hombre era una decisión difícil de 46 años estaba con bigote pero me cayeron bien la gente era una campaña simpática desenfadada y lo hice con toda normalidad tampoco no le dio vueltas usted a sí, sí, claro a darle vueltas claro, claro pero bueno sabía que también eso iba a crecer también en poco tiempo bueno aquí hasta aquí hemos acabado nuestro encuentro con Vicente El Bosque ha sido un honor para nosotros tener con nosotros en Ídolos y bueno esperamos verle pronto de nuevo por aquí porque ya que en los terrenos no hablan de leyenda y de ello es un buen asunto porque eso es ya pasado pero bueno ahí andamos muchas gracias a todos